Aprovechamiento hidroenergético multipropósito El Tambolar. Ubicada en el centro-oeste de la provincia de San Juan, se encuentra la cuarta represa hidroeléctrica sobre el río San Juan. El proyecto está a cargo de la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado, Epse, quien ha contratado al consorcio integrado por Panedilla Argentina, SACME, Sinoidro, Petersen-Tielicruz, para la ejecución de esta importante obra. El Tambolar es una presa de tipo CFRD de 113 metros de altura, 463 metros de longitud y 5 millones de metros cúbicos de pedraplén, y la instalación de una central que contará con dos turbinas tipo Francis de 35 megavatios de generación. La complejidad geológica de su emplazamiento representa un gran desafío de ingeniería. Su construcción comenzó en agosto del 2019, y durante este primer año se ejecutaron las siguientes tareas. Movilización y campamentos para una ocupación futura de mil trabajadores. Campaña de exploración geológica adicional para completar la ingeniería de detalle. Escapaciones a cielo abierto y subterráneas correspondientes a las galerías de drenaje, y al túnel de conducción a la casa de máquinas de 2.500 metros de longitud. Esta obra ofrece una oportunidad histórica para la provincia, posibilitando la regulación hídrica de una gran área productiva, además de incrementar el aporte de la provincia a la matriz energética nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!